Ocairí, 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 Alejandra, Gineada, Rebón, muy bienvenida de mentes, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Voy a empezar con, ¿a partir de qué momento dijiste quiero dedicarme a la actuación, a estar arriba de un escenario, arriba de una pantalla? O sea, ¿en qué momento empezaste a pensar en eso? Yo creo que desde muy chiquita, yo recuerdo que en los noventas, cuando yo era una niña, había una barra en Televisa, que era la barra de Televisa Niños. Y yo todos los días, a las cuatro de la tarde que empezaba la telenovela, estaba sentada con mis doritos, preparada para ver mi novela de Misiones, ODS, Cómplices de Sal, Rescada, Televisa, todas, y todas me salen hasta la fecha, las canciones. Y entonces yo me cuestionaba mucho a esa edad, o sea, yo recuerdo que yo tenía esta espina de decir, pero esa niña que está ahí, tiene mi edad, es como yo, porque yo no puedo estar ahí. ¿Eres consciente de eso? Sí, y yo le preguntaba mucho a mis papás, tipo, porque ella es niña, es como yo, porque ella sí puede y yo no. Y ellos me decían, bueno, es que ella vive en la Ciudad de México, ella es actriz. Ah, ok. Entonces yo como que tuve esa espinita, desde siempre. Y esto yo creo que debe de sonar muy cliché, y todo el mundo te lo ha de contar, pero yo era esa típica niña que cuando venían los primitos se quería lucir, entonces sentaba a los papás y montaba. Sí, hacía el show. Hacía el show y le decía, y tú eres Blanca Nieves, y tú eres Pedro Picapiedra, y tú dices esto y esto otro. Entonces yo fungí ahí como directora, como actriz, como guionista, todo. Y siempre me encantó. ¿Qué era esto, más o menos, para poner en contexto? Pues que será unos siete años, a lo mejor. O sea, yo me acuerdo que siempre fui, no sé si narcisista sea la palabra, pero me encantaba que me vieran, me encantaba que me aplaudieran. En una ocasión, cuando yo tenía nueve años, lanzan el concurso de Miss Chiquitita Camargo. Ok. Y yo le decía a mi mamá, pero yo tengo que estar en Miss Chiquitita. Que para quien escucha de fuera de México, Camargo es una ciudad en Chihuahua. Exactamente. Una ciudad chiquitita, 40 mil habitantes. Exacto. Y yo concursé para Miss Chiquitita Camargo y gané. Y siempre me gustó, siempre me gustó estar en el ojo del campo. Ya está con tu currículum así acá en México. Yo soy Miss Chiquitita Camargo. Claro. Muy bien. No, y sobre todo porque después me vinieron mil concursos de belleza, que hoy en día estoy totalmente en contra de los concursos de belleza. ¿Por qué? Porque me parece muy machista. Me parece muy, muy machista. Y es entrar en temas que, a ver, soy una doble cara. La verdad, porque yo de que es que es machista. O sea, ¿por qué alguien tiene que imponer cómo es el estándar de belleza? No sé qué. Odio los concursos de belleza. Y gana México. Y yo posteando. Y yo no lo puedo creer. Otra mexicana. La tercera mexicana con la corona. O sea, ¿soy una doble cara? Sí, lo soy. Me parece machista. Hoy en día ya es como un asunto delicado. Pero bueno, si sigue ganando México, voy a gritar de igual manera. Ok. Entonces nos regresamos. Exacto. Entonces regresando en el tiempo, yo quería estar ahí. Y entonces había concurso de la flor más bella elegido. El rostro, Camargo, 2000, no sé qué. Y yo estaba en todos los malditos concursos. Habido, sí, por haber. Porque yo quería, o sea, recuerdo que en mi chiquitita estaba esta etapa del talento. Y yo me armé una coreografía de Thalía. Yo me sentía Thalía. Yo bailaba como Thalía. Me encanta. O sea, siempre me gustó eso. Y que la gente me aplaudiera. Y no sé. Es un sentimiento que la gente que se ha subido a una tarima me puede entender. Y yo creo que sí. Es una cosa bien arcisa, la verdad. Pero en ese entonces, o sea, pues no había mucho que hacer en el sentido de estabas en esta ciudad chiquita. No era como, ah, bueno, aquí están scauteando, o están buscando talento. La gente que se dedica a producir películas, novelas, series y demás. No, no era eso. Entonces, en tu mente, o a lo mejor hoy que lo ves hacia atrás, ¿crees que era el camino que te iba a acercar a esto? O sea, si tú sigues así de, bueno, voy a participar en todo el concurso de belleza, voy a ser tal, voy a llegar a lo que estoy haciendo hoy, o ya lo ves hacia atrás como una onda más inocente. No, bueno. ¿Cómo lo percibes? Yo creía fielmente que sí, que eso me iba a llevar a la cima del éxito, a la novela de las nueve de la noche. Yo lo creía. Hoy en día sí siento que es algo muy inocente. O sea, hoy sí digo, ay, chiquita. O sea, mi sueño aquí entre nos era ser mi chihuahua, porque cuando no ganas Miss México, a las mises se les ofrece una entrada al CEA de Televisa. Y yo soñaba con ser mi chihuahua, no porque quisiera ser Miss México o Miss Universo, nada que ver. Yo quería entrar a la escuela de Televisa. Ok. Entonces, sí, o sea, yo creía fielmente que eso me iba a catapultar. Ok. A ver, y ahorita me voy a meter en eso y unas cosas más que mencionaste, pero me voy a regresar todavía más. ¿Cómo era tu vida allá? O sea, ¿cómo era tu papá, tu papá, la agricultura? ¿Tienes hermanos, hermanas? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue? Me imagino que nunca hubo un ejemplo de alguien que dijeras, ah, es que este tío o este tía se metió a la actuación o se metió a la música y le fue bien. No había esos ejemplos. No había esos ejemplos como tal en el mundo artístico, pero mi bisabuelo fue gobernador de Chihuahua y fue el primer gobernador que salió de Ciudad Camargo. Entonces, yo sabía que se podía llegar muy grande. Y yo sabía, y ojo, esto también era medio una presión y todo, porque teníamos el apellido Giner, que no sirvió de media nada, porque tampoco es que nos heredaron nada. O sea, solo teníamos el apellido. Pero yo sabía que alguien en mi familia, muy cercano a mí, logró lo que quiso. Fue general de división. El tipo peleó con Pancho Villa. Fue gobernador de Chihuahua. O sea, yo sabía que sí se podía ser chingón y grande. Y yo creo que siempre fue como medio una presión. O sea, sí había esta conversación en la casa de que nosotros somos los Gineros. Ya sabes, es una cosa muy absurda. ¿O sea, si era este orgullo del apellido en tu familia? Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. ¿Y ustedes tienen hermanos o hermanas? Sí, tengo dos. ¿Y ellos también sentían eso? Yo creo que sí. Cada quien a su... No sé, porque al final del día creo que si algo nos enseñaron es que en lo que sea que te vayas a dedicar, sé el mejor. Y esto es un cliché, pero así somos. Y mi hermana es maestra. Y es increíble la labor que ella desempeña. Es maestra de educación especial. También da clases de inglés en una universidad. La mujer es la mujer maravilla y es la mejor en lo que hace. Y eso es lo que tenemos nosotros como en nuestra sangre. De lo que sea que seas, el mejor siempre. Y yo quería ser actriz. Ok. Y entonces dices, quiero ser actriz. ¿A qué edad lo dices ya en serio? Yo creo que nunca lo dije en serio. Ok. Ajá, o sea, como que... A ver, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en tercero de primaria, me cambian de escuela. Entonces yo llego el primer día a mi nueva escuela y mis compañeritos, que ahora son grandes amigos, hasta la fecha me lo recuerdan, muertos de risa, que me decían, ¿te acuerdas cuando llegaste y decía, hola, mi nombre es Ocarina Alejandra Gineras Redondo? Y cuando sea grande voy a ser modelo, actriz y cantante. Y todo el mundo se burla de mí, ¿no? Y la de cantante nunca fue, ¿verdad? No, no, pues no me dieron ese don. Te vi que batallaste un chorro para hacer esas escenas y demás. No, no, fatal. Soy terrible. Y modelo pues tampoco. Soy mucha parrita. O sea, nunca, no, se me iba a dar. Pero la actuación sí. Vengas con unos pantalones a decirles a todos, yo esto. Sí. Y no sé, o sea, a ver, de niña no creo que lo pudiera decir tan en serio. O sea, es un sueño. Pero ya viendo en dónde creces y con las oportunidades que cuentas a tu alcance, yo creo que te vas aterrizando a una realidad donde eso no va a pasar. Pero eso es más grande. O sea, porque de chica, no eras consciente de, ay, vivo en esta ciudad donde, no, tengo que irme a otra ciudad como Ciudad de México o en Estados Unidos o tal para poder hacerla. En ese momento, yo me imagino que tú sí pensabas, voy a hacer. Sí, yo creo que respondiendo a tu pregunta, o sea, cuando lo pensé en serio, de niña. Pero en cuanto empecé a ser adolescente y empecé a crecer, me di cuenta que no iba a ser en Chilame otra y que eso no estaba en mi posibilidad. De hecho, cuando entré a la universidad, yo recuerdo que leía las carreras de la UACH, que es la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y yo no encontraba algo que me llenara. O sea, yo le dije a mi mamá, ay, bueno, pues sácame ficha en derecho y en química, bióloga, parasitóloga. No sé si así se diga porque no me importa. Y mi mamá de que, oh, Kairi, no tienes ni idea de qué quieres. Y yo, pues no, es que nada me llama la atención. En ese momento abren la carrera de ciencias de la comunicación. Y entonces veo así de que te vamos a preparar para estar. Todos los cuentos que te dicen en la carrera de comunicación cuando empiezas. No, vas a trabajar en cine y las producciones y tal. Y yo como de claro, o sea, eso voy a hacer. Un día voy a estar en la radio en Chihuahua. Alguien va a decir de quién es esa voz tan espectacular y me van a descubrir. O sea, mi sueño, no? O voy a estar en la televisión local en Chihuahua y alguien, un ejecutivo me va a ver en Ciudad de México y me van a jalar. Claro que sí, eso es lo que quiero. Sí, eso es de la comunicación. O sea, el sueño siempre estuvo ahí. Siempre, pero como, como un inalcanzable, pero, pero haciendo la luchita, por así decirlo, no? Este. Te voy a interrumpir otra vez, perdón, pero, pero en ese, antes de decidir entrar a la universidad y demás. O sea, en ese inter sigas participando en concursos, sigas haciendo cosas relacionadas a la artisteada, por así decirlo. Toda mierda, todo, todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra, ahí estoy yo, o sea, ya calla gorda, si es vieja otra vez, o sea, no ganó la vez pasada y ahí viene otra vez. Yo concursaba en baile, yo concursaba en, te digo, en la flor más bella elegida, en lo que me pusieras. Yo quería estar ahí, yo quería pisar un escenario. Pero, pero ¿y cómo era tu, en tu cabeza el, el, porque ya te estabas dando cuenta de lo difícil que podía ser? O sea, estabas empezando a entender el, pues no cualquiera, no? Este, estas son mis condiciones, este es el lugar donde estoy, tendría que irme a otro lado. Si ya empezaba a caerte esos, esos veintes, ¿cómo haces para no decir, pues ya, bye, no? Este, ya busco ver qué hacer aquí, de quién ahí va a salir. O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo vivías? Yo creo que siempre fui muy soñadora. Yo recuerdo que en uno de estos concursos que te cuento, hicieron un escándalo, porque los jueces de ese concurso iban a ser una, una modelo muy conocida en México, y su novio de ese entonces, que era un actor, egresado del CEA de Televisa, que trabajaba en novelas de Televisa. Y yo dije, esta es mi oportunidad. O sea, él me va a ver y él me va a ayudar a entrar. O sea, yo te digo, siempre, siempre fui eso. O sea, yo siempre estuve viendo qué puerta se me iba a abrir. Ok. Y no gané ese concurso. Y luego se me acerca este muchacho y me dice, oye, la verdad es que sí estás bien bonita, pero desde ahí arriba, pues no, no te veías. Pero bueno, mi nombre es Fulanoetal, cualquier cosa que necesites. Yo ok. Entonces lo agregué a Facebook y yo le seguía la pista. Y entonces veía que él subía sus fotos en sus foros y delante de las cámaras. Y yo decía, wow. Y luego subía también sus fotos de cuando estuvo en el CEA. Y ahí se me vino a la cabeza. Mi mamá es fan de las revistas de chismes del espectáculo mexicano. O sea, colecciona. Te vi notas y todas esas novelas. Todas esas. Ajá. Pero las colecciona. Te las tienes un ponche así en el baño. Sí. ¿Qué? En casi mis abuelos así están. No, no, qué cosa. O sea, es que de verdad tiene que parar mi mamá de hacer eso. O sea, aparte, lo peor de todo es que… Los colores fósfos todas, ¿no? Como amarillas y rosas. Y con la mujer encuerada así en la portada. Bueno, una joya. Y así, mis trabajos en la escuela que pedían recortes, pues yo llevaba la vieja en bikini. No, no, no. O sea, mi mamá tiene que parar. Pobres de mis ahora sobrinos, sus nietos, pasan por la misma. Pero era eso. Y entonces ahí dije, ah, el C de Televisa, claro. Porque yo en el TV y Notas había leído que muchas habían egresado de ahí. Ajá. Entonces, ya que tenía la herramienta de Facebook a mi alcance, fui a la página… ¿Antes o después de la carrera? O después de entrar, ¿esto que me estabas contando antes? Yo estaba… Esto fue antes de la carrera. Ok. O sea, esto pasa justo antes… O sea, este concurso de belleza en el que conozco a este muchacho pasa justo antes de que yo entré a la carrera. En prepa. Entonces yo empiezo a seguir al CEA de Televisa. Ok. Y ya. Y ahí lo dejé. Que para quien no sabe qué es el CEA, es el Centro de Educación Artística de Televisa, donde sale mucho… Es como el semillero de muchos de los actores y actrices que luego están en las novelas y en los programas de Televisa. Totalmente. Es una escuela que al final si tú logras entrar después de mil filtros… Ok. A ver, es una escuela en la que cada año se audicionan, reciben un número por ahí de ocho mil, diez mil solicitudes y solo entran cincuenta. Ok. Pero también hay de esos cincuenta unos lugares que ya están apartados para hijos de gente importante. Como en todas, ¿hay cierto? Como en todos lados. Y así, simples mortales, pues entraremos, ¿qué? Veinte, no sé, o la mitad, no lo sé. Era muy… Y coro, una vez que entras ahí, ¿tienes que pagar como si fuera una escuela? Nada, nada, nada. O sea, es becado. Sí, que eso es lo maravilloso de la escuela. Bueno, eso y que es en verdad una buena escuela para quien la sabe aprovechar, ¿no? Ok. Y en ese momento empiezo a seguir al CEA. Está ahí como por cualquier cosa, ¿no? Uno nunca sabe. Y un día, estando en Chihuahua, en mi primer semestre de la carrera, navegando en Facebook, veo la solicitud del CEA. Manda tu foto, manda tu video. Yo dije, no tengo nada que perder. A ver, aparte, ¿sabes qué? A mí me inculcaron siempre, que hoy en día siento que es una tremenda estupidez, que tus grandes planes no los debes de compartir porque se te salan. Ok. No, yo creo que existe gente a la que sí le da gusto que te vaya bien. Ajá. Pero uno en ese entonces decía, ay no, y entonces también, ¿y si se van a burlar de mí porque no logré entrar el CEA y voy a ir toda inventada? Entonces no le dije a nadie, me lo guardé para mí. Y mandé mis fotitos, mandé un videíto que tenía por allá y de repente... ¿Y el video que quién te grabó? O sea, ¿tú sola te grabaste para esa audición? No, yo tenía un video que le ayudé a hacer a un amigo que era cantante, que es cantante porque no se ha muerto, es cantante en Chihuahua y quería grabar un video de su canción. Un video musical. Ajá. Ok, ok. Y yo dije, claro que sí, pero por supuesto, yo te ayudo. Yo me sentía la modelo del video de banda. Cuando, o sea, te digo, cada vez que yo tenía la oportunidad de hacer lo que sea, ahí estaba yo. Y entonces aproveché y agarré ese video y fue el que mandé. Ok. Porque aparte, o sea, según yo, se veía mi faceta de actriz perfectamente porque al final yo me moría en el video y entonces yo tenía que llorar. Y entonces me echaron una gotita de agua en el ojo y se ve la toma preciosa, así yo dormida con mi gotita por acá. Y yo me sentía, bueno, Meryl Streep. Y dije, claro, o sea, este video me va a dar. Ah, claro, ya está. Es más, no va a brincar el sema, van a contratar directo. Ajá. Ok. Y ese fue el que mandé. Y nada, seguí mi vida. Y un buen día recibí un mail invitándome al casting presencial en Ciudad de México. ¿Cómo tiempo después fue de que mandaste estas fotos? Yo creo que no pasó ni un mes. Ok. Yo creo que no pasó nada de tiempo. Sí, porque luego, luego cierran ellos como la convocatoria, como que todo es muy rápido. Sí, porque si de por sí les llegan un chorro de solicitudes y los dejan abierto mucho tiempo, pues está. Sí. Ok. Y ahí mismo fue. Y yo no sabía qué hacer porque, como comentas, mi papá era agricultor. Ajá. Y el trabajo del agricultor es muy difícil. Ajá. Hay años buenos, hay años fatales. Ajá. Recuerdo que estábamos en medio de un año fatal. Estábamos en un año donde la alfalfa iba a valer mucho el año que viene. Pero este nos fue mal. Ok. Ok. Y ese año mi papá decidió guardar toda su alfalfita para venderla el año que viene. Ajá. Y de eso vivir el año que viene. Ok. Y entonces me llega la invitación al CEA. Yo le platico a mi papá. Le digo, mira, me están invitando a una audición para entrar a la escuela. Es un primer filtro. Me dijo, te vas. Te vas mañana con tu mamá. Era la primera vez que yo me montaba en un avión. Con eso te digo el nivel de pueblo que yo traía impregnado en mi ser. Que dices, ah, están pavimentadas las calles acá en Ciudad de México. Es que yo ni siquiera… Exacto. O sea, yo dije, guau, un edificio. Ah, te lo juro. O sea, así el edificio más grande en mi tierra. ¿Hay cine en Camargo? ¿Había cine en ese entonces? No, no, no. El cine llegó el año antes de la pandemia. Y ahorita pues están pensando en cerrarlo. Porque les fue fatal. Sí. Todo mal. O sea, que nos inauguraron. O sea, ¿cómo era la vida en Camargo? No, es para el año paréntesis antes de regresar. ¿Qué era lo normal? ¿Qué hacían en el día a día? ¿Qué tus compas? O sea, ¿cómo era vivir en Camargo? Empiezas a tomar desde muy chiquito. Ajá. Porque no hay nada que hacer. Ajá. Y porque en el norte se acostumbra y es como una cosa ya hasta cultural. Sí, es de Chihuahua. Sí, de Chihuahua. Pues, o sea, que yo creo que es que hace mucho calor. No. O sea, no lo que quieres es una justificación porque en verdad eres un borracho. Pero… ¿Qué edad se empieza a tomar? Chiquitas. O sea, chiquitos y chiquitas. Yo creo que 14 años. Ok. Yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. Si mi hermano está escuchando esto, pues que tenga cuidado con mi sobrina porque ella está en esa edad y yo aquí lo advertí. Y no hay mucho que hacer. O sea, tu sobrina ahorita de chiquito. Sí, ya me delataste. Ya me estás delatando. Lo que te hice. Este… Hay una plaza principal en la ciudad. La típica. Ustedes ya saben. Está la presidencia municipal con su relojito y en sí está una plaza. Eso es lo que había que hacer en Camargo. ¿En qué trabaja la gente ahí? En maquilas, en el campo, en la ganadería y en la pesca porque también muy cerca de Camargo, en la localidad de San Francisco de Conchos, hay un lugar que se llama Boquilla y ahí hay una presa. Ok. Y luego desemboca en un lago que aparte es muy turístico de allá y se da mucho la pesca también. Ok. Entonces, es agricultura, ganadería, pesca, es la mayoría de lo que está haciendo la gente. Y maquiladoras. Exacto. O sea, lo que uno aspira a hacer cuando está ahí o las carreras es pues voy a trabajar en maquiladora o con mi familia en lo que tengan de negocio. En el rancho. Exacto. Sí, eso es a lo que aspiras. Y la diversión es ir los domingos a esta plaza a comer palomitas o una banderilla. ¿Qué es una banderilla? Eh, una, una salchicha. Ah, como el corndog, como los gringos. Eso, exacto. Ah, ok, la banderilla. Me encanta. La banderilla, exacto. Ok. Una banderilla y unas palomitas y eso es. Esa es la diversión. Esa es la diversión. Y entonces de repente, no sé si hay una fiesta patronal, vienen grupos y tocan en la feria y tú bajas y les aplaudes. No sé, no hay mucho en verdad que hacer. ¿Y todos se conocen? Todo el mundo. Es tu tío, tu primo, tu abuelito, conoció a alguien de tu familia. Todo el mundo se conoce. Ok. Fíjate que yo ahora estaba viendo Mare of Easttown, que qué bárbara. Si no la han visto, véanla. Y se llevó todas las nominaciones a los Emmys que los anuncian hoy. Y yo decía, claro, es que así es Camargo. Ok. O sea, me siento identificada totalmente. Es que tal cual así es vivir en una ciudad tan chiquita. Pueblo chico, infierno grande. Totalmente. Pero también tiene sus pros. Yo me imagino. ¿Y tienes amigos o amigas que en esa edad en carrera decían, yo me voy a estudiar fuera? O sea, como que ya se daban esos casos de amistades que se iban a otro lado y tú decías, híjole, qué padre que se están yendo. O tú eras de las primeras en la universidad. No, no, no. De hecho, mis posibilidades económicas en ese momento no me daban para ir muy lejos. O sea, yo creo que… O sea, la mayoría se iban a Chihuahua, a Chihuahua, a Chihuahua. A Chihuahua, a Chihuahua. A la universidad. Era como lo que hace todo… Como en la clase media. En torreones, en torreones. Muchos en torreones a Monterrey a estudiar en el tecnológico. O sea, se salen de ahí a las ciudades un poco más grandes. Yo creo que era para clase media irte a la capital como tal. Ahorita ya hay universidades y eso está increíble porque ya está el acceso a la universidad para todo el mundo. Y la gente con lana se iba al paso. Entonces ya de que me voy a UTEP. Ay, oral, no, pues tiene varo, ¿no? Pero pues uno a la watch y sí, bien te fue. Y luego había también otros casos excepcionales de gente con dinero que se iba a Chihuahua, pero a escuelas prestigiosas como el TEC de Monterrey o la Salle. Pero eso no estaba a mi disposición. Y una pregunta más antes de avanzar. ¿Violencia en ese entonces? Mucha. O sea, temas de inseguridad. Te pregunto porque si tú estás en el ojo público o en ese momento era… Oye, la niña que participa en este y en este y en lo de la flor de la elegida y demás. Pues hay cierto… Bueno, yo como papá a lo mejor digo que no esté tan en el ojo público porque si hay ondas así medio gachas, pues la van a voltear a ver, ¿no? Y lo que menos quieres. ¿Había eso? Mis papás me criaron muy bien. O sea, mis papás nunca me prohibieron nada. Digo, tampoco. O sea, tenía límites, ¿no? Es que yo fuera una liberal y ya. O sea, pero nunca fue de no, no vayas porque te puede pasar. O sea, era como de tú sabes lo que está bien, lo que está mal. Y mi mamá siempre era una fatalista. Mi mamá es súper fatalista. O sea, de que cuidado con el carro porque puede manejar un loco. Entonces, si va manejando un loco, tú te tiras. Ok, te tiras. Abre la puerta y te tiras. O sea, mi mamá era ese nivel de persona. Y yo tengo un algo de mi mamá, un toque técnico que me lo indica. O sea, yo recuerdo una vez que estábamos en una fiesta y había algo raro que a mí no me gustaba. O sea, la gente era rara, empezaron a llegar unos coches muy raros. No me latió. O sea, había algo ahí que no me latió. La casa era rara. Y yo le decía a mi amiga, please, vámonos. No, pero... Vámonos. Ok, me voy. ¿Viste el que me guste? Sí. Ok, yo me voy. Este, bye. Recuerdo que salí de esa casa, estaba en una colonia que jamás en mi vida había visto. Y empecé a atravesar ahí como pude, como era como un, este, como de estos desarrollos donde luego tienen los juegos, los niños y tal. O parquecitos y cosas. Y yo iba ahí en, pues sí, con mi bolsita y viendo a ver qué iba a hacer. Y en eso escucho, traca, 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 traca. Vale, hacer en la casa en la que yo estaba, en la fiesta. Pero yo acababa de salir. Y no te estoy mintiendo ni un poquito. Pero no sé, yo creo que yo tengo un angelote que me cuida mucho. Porque también vengo del norte. Me tocó todo el tema cuando, cuando Felipe Calderón luchaba contra. Y fue rudo, o sea, fue rudo. Pero te digo, yo creo que tengo un angelote y también tengo mucha intuición. Y tampoco me meto, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y yo no me meto en cosas malas, nunca. Le huyo. No. Bueno, entonces regresando a lo que está bien. Exacto. En los más densos. Este, te dice tu papá, vete a la audición. Que es una audición nada más todavía. Una audición nada más. Todavía no era el, ya estás dentro. No, era. Sí. Pero para mi papá ya era, ya estás dentro. Ok. No. Ah, y vendieron, o sea, en ese momento para poder ir, fue cuando vendió la alfalfa. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Primero era, vamos a calarnos. Exacto. Checa, ok. Nos manda mi mamá y a mí a la Ciudad de México. Yo jamás. ¿Tu mamá ha ido a la Ciudad de México? Nunca. Tampoco. No, no. O sea, mi mamá, un nivel de que. Entonces estaban igual de paranoicas los dos o no. Mi mamá traía el brasier con dinero. Y entonces era como de, ¿cuánto es, joven? Ok, ahí vengo, voy al baño. Y yo, ay, mamá. O sea, yo veía que llegaba. ¿Por qué te sudaba? Sí, porque la señora estaba guardándose de su dinero. Sí, sí, sí. No sé si nada más en el brasier. O sea, no quise indagar más, la verdad. ¿Para qué te va a vender? No, hombre. Bueno, lo sé. A ese nivel. Y entonces voy, hago mi audición al CEA. Y ahí tuve un golpe de realidad bien denso. ¿Por qué? Porque dije, ¿en qué momento me cruzó por la cabeza que yo iba a poder? ¿Por qué? Porque. ¿En la pura audición sentiste eso? Sí. ¿Por qué? Yo creo que yo no tenía, obviamente, las herramientas que tengo hoy día. Creo que me han pulido bastante. Pero estuviste en todos los concursos de belleza de tu pueblo. Claro, pero del pueblo. O sea, acá era llegar a Venezuela, Colombia. Claro, claro. Estos son las grandes ligas. Claro. De que yo estaba parada en... Es que, ¿sabes qué? El término es abrumador. Fue abrumador para mí. Yo estaba parada en ese pasillo y pasaba de repente Alex Spitzer. Y yo, ¿qué? O sea... Toda la gente que tú veías en la tele. Lucia Méndez. Y yo, ¿qué? Sí. O sea, yo dije, ¿en qué momento me cruzó por la cabeza que yo podía pertenecer a esto? Y entonces cuando entro a hacer mi audición, la verdad es que... Antes de entrar, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Te sentiste chiquita? Me sentí chiquitita. ¿Dijiste, me quiero ir o dijiste... O sea... No, lo voy a hacer. Ya estoy aquí. Perdón, pero cuando audicionan, en esa primera audición, te dicen, ¿tienes que decir estas cosas en específico? O sea, ¿qué? ¿O tú preparas que se te antoje? O sea, ¿qué es esa primera audición? ¿En qué consiste esa primera audición? Te dan dos minutos para que tú cuentes lo que tú quieras. Lo que sea. Lo que sea, exacto. Cada quien prepara lo que quiera. Que en verdad uno se clava mucho, porque uno va pensando de que tengo que demostrar que yo puedo actuar. Claro que no, lo que están viendo es en el monitor, a ver si estás bonita o si cumples ciertos requisitos. Si la iluminación te da bien, si todo funciona. Si te ven potencial, si te ven el factor X, por así decirlo. Es como las modelos. Como si los modelos tú las ves en persona y dices, pues es diferente a como se ve ya en la producción y con la iluminación y dices, oye, en la iluminación su tipo de cara queda perfecto por una fotografía. Lo mismo en actuación. Sí. Ok. Y te hacen leer una escena a primera vista, te hacen un par de cosas ahí. Entonces cuando yo entro y entras de 10 en 10, además de que eran niñas espectaculares, pero unos niveles espectaculares, también había gente muy experimentada en actuación. Yo no tenía ni idea de cómo se leía un guión, por ejemplo. O sea, gente que había estudiado eso y que estaba clavada en eso. Sí, había, por ejemplo, me tocó hacer un casting con un niño que recuerdo tan perfecto porque él era un comediante nato y todo el mundo en ese salón nos morimos de risa y yo dije, él tiene que entrar. Y entró. Yo lo escojo. Exacto. Y entró. Y nada. ¿Cómo se llama? Frank. Frank Medellín. Ok. Buenísimo. O sea, ese niño siempre fue así. Y yo dije, tiene que entrar. Y nada, fue regresar a Chihuahua después de ese casting. No, espérame, espérame, espérame. Me estás contento. Entras. O sea, entras. Hice el casting. Ajá, llegas y dices, va, voy a hacer el casting después de estar esta intimidada por fuera. Lo haces. Te ven bonito, te ven feo, te dicen... No dicen nada. No te hacen... Poker face. Poker face. Qué difícil. De la chingada. Horrible. O sea, para mi papá había significado un sacrificio. Claro. Y esta gente, poker face. Ni amables. No. Adelante como para intimidad, yo creo que... Yo creo que sí, eh. Ok. Yo creo que también, para no enganchar, porque también tienen que ver tanta gente que no te puedes poner a... Ya, a cotorrear. No sé. Hoy en día lo veo como más frío. Y si yo estuviera en su situación, también sería, sí, sí, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Pero no por eso te dejo de prestar atención. Solo que uno a veces se toma las cosas personales y nada tiene que ver contigo. Ok. Pero bueno. Entonces, ¿estás ahí? Dices, ¿me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Qué sentiste? No, yo sentí que no. Ok. O sea, dije, es que te digo, yo dije, ¿en qué momento se me ocurrió que yo podía hacer esto? Yo no tengo idea. Yo te digo, la gente que estaba conmigo no solamente era espectacularmente otro nivel, sino que aparte sabían actuar. Yo no. Ok. Me fui, mira, salí de mi audición y dije, probablemente esta es la única y última vez que yo pise este lugar. Así es que lo siento mucho, yo voy a aprovechar. Me quedé como dos horas en ese pasillo y así pasara, no sé, o sea, la señora de vestuario, foto. Ok. Y yo ni sabía si era famoso o no. Yo me tiré fotos con todo el mundo, las posté en mi Facebook, hashtag Televisa. No, no. O sea, es que insoportable yo. Ajá. El 30. El 30. Y mi papá no sé por qué, como que se le iba a la onda, te lo juro, digo, se le iba a la onda gacho, todos los días. O yo no sé, pero todos los días era, oye, ¿y cuándo te van a llamar? Y por los primeros de diciembre, te van a llamar. Ok, papá. Pero yo no cabía de la vergüenza de saber el sacrificio que mi papá había tenido que, o sea, pidió dinero prestado para que yo viniera a ese primer casting. Ok. Y a mí me daba, ay, demasiada pena decirle como de, mira, no soy lo suficientemente buena. O sea, perdiste tu dinero, lo siento, apostaste mal. Y ya sí queda. Espera, espera, espera. En ese inter, ¿hiciste algo? Dijiste, ¿es que me voy a entrar con esa actuación? O fue como, ya, paí mi sueño. Nada. No, como que, eh, dentro de mí pasaba esta idea tonta. Hoy en día, o sea, soy otra persona y, y hasta mediocre esta idea, de verdad, de, si me llaman, pues es que era para mí. Y si no, pues ni modo, no lo voy a volver a intentar. ¿Qué? O sea, tú regresas en el tiempo y veo a Oca diciendo eso y yo le doy dos cachetadas. No señora, te paras. Te paras y lo vuelves a intentar. Pendeja. Este, pero así fue. Y, y no llegamos a diciembre cuando sonó el teléfono y vi a esa lada de México. Y tenía tanto miedo de contestar porque tenía una tía de acá que estaba loca. Entonces llamaba y nadie le quería contestar y hacíamos como de, ah, te estoy perdiendo. La tíncoma, tal cual. Aparte se creía bruja y entonces, abre el cajón porque vas a encontrar un muñeco. Y lo peor es que sí. Y luego llegábamos a encontrar cosas y era como de, ya, no queremos ni hablar con la tía loca, pero bueno. Y, y suena ese teléfono y veo a la lada. Y yo, mierda, ¿dónde está mi tía? Bueno, pero, a ver, descuelvo el teléfono y pues, hola, te estamos hablando del CEA, has sido seleccionada, necesitamos que en los próximos dos días nos confirme si vas a aceptar o no, porque si no le tenemos que dar tu lugar a alguien más. Tómala. Y yo, what? ¿Qué sentiste? Se me fue el alma, se me fue el alma al techo porque todavía me da mucho, mucha nostalgia, mucha, es un sentimiento muy bonito y no sé ni ponerle un nombre. Porque ese momento me cambió la vida a mí. Yo no sabía todo lo que iba a pasar a partir de esa llamada. Fue un punto de inflexión. Porque yo era una niña de Camargo Chihuahua. Yo era una niña que, nada, como cualquier otra que jugaba a las Barbies, que creía que iba a ser modelo, pero que era súper inalcanzable. ¿En qué momento eso podría pasar? O sea, hoy en día digo, hoy estoy en Netflix. ¿Qué? En ese momento creo que cambia toda mi vida. Entonces yo llego a la cocina. ¿Tú sabías que iba a cambiar tu vida? No. No, no, no. No entendía la magnitud de lo que estaba a punto de pasar. ¿Cuántos años tenías ahí? Dieciocho. Ajá. Dieciocho a punto de cumplir diecinueve porque ya llego. No, de hecho, sí, estaba a punto de cumplir los diecinueve porque yo cumplo el 30 de noviembre y te digo que no llegamos ni a diciembre. Entonces estaba a punto de cumplir los diecinueve. Bajo a la cocina y me dice mi papá, ¿te llamaron del C de verdad? Y yo sí, al garabía. Todos gritaban, no sé qué. Y mi mamá, ya sabes, la pesimista. Pero ten mucho cuidado porque dicen los productores. Y yo escuchaba bla, 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 bla. Yo ya no estaba ahí. Pero me tomé el tiempo decirle a mi papá, ¿sabes qué? Ya vi que sí se puede. Y ahorita no estamos como para que yo haga este gasto, pero voy a trabajar mucho porque eso sí me enseñó mi papá a trabajar un chingo. Y el año que entra lo vuelvo a intentar. Y me dijo, ¿estás mal de la cabeza? O sea, te hubiera dicho, no vamos a poder, no puedo ir. Sí. Por lo de la lana. Exacto. Ok. Y mi papá me dijo, estas oportunidades solo una vez en la vida y te vas. Mi papá se endeudó hasta los codos porque yo cumpliera este sueño. Muy cabrón. O sea, se endeudó en serio. Sí. Se endeudó, cabrón. Y entonces te fuiste. Y me fui. Y voló la paloma. Llegué a la Ciudad de México. Tu papá te alcanzó a ver en la primera, o sea, en Gossip Girl, ¿no? Sí. Y chistoso que lo toques porque justo ayer me he acordado de eso y yo lloraba y todo porque cuando me dan mi primer proyecto que es Gossip Girl, que aparte de ahí yo me entero que mi papá ya está muy mal económicamente y que ya básicamente no me podía sostener acá en la Ciudad de México, yo tengo una conversación con mi hermano donde me dice, ¿sabes qué? A partir de hoy que ya tienes chamba, si no das, no quites. Tómalo. Una fuerte, porque aparte, ¿en qué momento eso? Pues sí, ¿no? Porque tampoco es una ley que uno le tenga que dar a nadie, ¿no? Pero bueno, o sea, uno como la crían y porque era lo que estaba bien y porque yo podía hacerlo. Me dice, ¿a partir de este momento te mantienes sola? Y yo, mierda, ok. ¿Tú te no hacías lana? Todavía no. Ok. Pero como pude, lo hice. Y ¿sabes qué? Que este es uno de mis grandes motivos. Yo no tengo otra opción. Yo no me puedo dar el lujo de, ay, no, qué hueve ese casting, yo ni siquiera tengo ese, yo no quiero ese papel, yo no doy el perfil. No, señora, tú no tienes opción. Tú no puedes no hacer esto y no te puedes no parar a chingarle y a buscarle. No tienes de otra. Y entonces, bueno, me dan mi primer proyecto y gracias a que me lo dan, yo me puedo seguir sosteniendo en esta ciudad porque si no, yo, o sea, la historia sería otra. No estaría yo aquí. Y mi serie la estrenan por un canal que se llama Golden Premier, que no era tan fácil. O sea, tenías que tener, no sé si easy o no sé. Sí, sí, sí. Una cosa es que no había en Camargo. Sí, que está en ciertas compañías de cable, ¿no? Y compañías grandes. Y en el paquete plus, ¿no? Aparte, cosas así, ajá. Sí, sí, o sea, de que en Camargo había cable más. Qué chistos, escribite, ya no existe, o sea, ya no, ese modelo de negocio ya cambió por completo. No, ya, todo lo tienes en streaming. No, ya, todo lo tienes en streaming. Digamos, era un cable ahí, pedorrillo, que lo que fuera, ¿no? Entonces, mi tía de Chihuahua Capital lo contrata, entonces viaja toda la familia a Chihuahua a ver mi estreno. Y mi papá, yo me acuerdo que me llamó llorando. No pueden hablar, mi papá. Es que no lo puedo creer. O sea, eres tú y lo haces muy bien y tú naciste para esto, mi hija. Y yo, ay, no, papá, ya acá ya tengo que ir, voy a empezar a llorar también. Y sí, mi papá le tocó, lo alcanzó a ver. Yo cuando iba a Camargo siempre, o sea, tenía un desfiladero. Y le decía, papá, estoy en pijama, no mames. Oiga, mi hija, es que ahí está mi compadre, el pariente, que viene a tomarse una foto porque le mandé un mensaje. Le dije, aquí anda, mi hija, la artista. Y yo, ay, papá. Pero bueno, era parte de... Era el artista de la familia, ya claro. Pero pues fíjate el orgullo para tu papá de su chamba, de estarte viendo crecer, queriendo, soñando con eso. Y de pronto ahí estás, ya estás en la tele. No mames, se le ha caído el corazón. O sea, de la emoción. Y a ver, me voy a regresar tantito, porque si no me voy a poner a llorar yo también. A la parte donde entras al CEA, ¿no? O sea, y te dice tu papá, oportunidades como estas, no más hay una. Vende su baño de alfalfa. Y te vas a la Ciudad de México. Te vas sola. ¿A vivir sola en un departamento? O sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento a Ciudad de México como estudiante sin un trabajo? O sea, ¿qué era? ¿Cómo vivías? Viví en un departamento con... Cuando a mí me dan la noticia de que me quedo, yo me metí a la página. Y por ahí en los comentarios alcanzo a leer a una niña que dice como de, oigan, si a alguien lo seleccionaron y está buscando otro departamento, escríbanme. Yo dije, uy, a ver, ¿con quién me topo, no? Y yo, hola, ¿cómo estás? Y ya, nos pusimos en contacto y ella fue mi primer roommate en Ciudad de México. Ok. Llegamos, ella con su papá, yo con mis papás. Estuvimos en Scouting buscando un departamento que aparte de la renta en Ciudad de México, no a la renta que yo pagaba en Chihuahua o en la universidad. Entonces, te digo, fueron, fue un gasto rudo, fue un gasto difícil que hoy lo veo como una apuesta. Mi papá le apostó. Una inversión. Fue una inversión, exacto. Que creo que fue una inversión muy inteligente, nada que ver con las que yo hago. De Nacho. Todavía, exacto. No, todavía 10 años después la inversión de mi papá sigue generando y yo no voy a dejar que esa inversión no deje. Llevan 10 años, llevan 10 años. A ver, y entonces, otra vez, llegas a estas, estás viviendo con este roommate, empiezas a estudiar. ¿Cuánto tiempo te supone que tienes que estar estudiando? Se supone que son 3 años. 3 años, ok. Y en eso, en teoría, no puedes hacer nada. En teoría, no. En teoría, no puedes hacer. Exacto. Entonces, ¿buscas algún otro trabajo? ¿Trabajabas de otra cosa mientras? Sí. ¿Qué hacías? De todo lo que me ofrecían. Lo que se... O sea, me metí en una agencia de modelos y entonces me mandaban a hacer casting para comerciales, los guiones más absurdos que he leído en mi vida. Pero entonces, ahí iba yo a comprarme el chocolate y decía, ¡compre el chocolate! Nunca me llamaron, nunca me quedé en un solo maldito casting de comercial y no sé la frustración que yo sentía. Pero entonces luego me decían de que, oye, tenemos un servicio de edecanía. Y yo, ¡órale, va! O sea, lo que sea. Lo que fuera. Llegué a trabajar de imagen en antros. Ok. Que era... Uf, fue una época que yo recuerdo con mucho dolor porque era un ambiente bien feo. Trabajar de imagen en un antro no se lo deseó nadie. Ok. No sé. No sé. La gente como que sabía que estabas ahí porque era tu chamba y entonces querían aprovechar de eso. O te trataban distinto y era feo, pero al final tenías que estar ahí porque, uy, esos dos mil pesos iban a faltar el mes que entra, ¿no? ¿Y qué te decía mantenerte ahí? ¿Eso? ¿La lana? La lana, sí. Era el hecho de no pedirle de más a mi papá porque yo sabía que estábamos justos. Pero entonces dentro de la escuela había demasiados gastos de que ahora necesito que lean el libro de Gabriel García Márquez. Entonces, yo decía, o sea, era una ledera de libros, pero absurda. O sea, yo soy un enciclopedia, tú no sabes lo que he leído. No como nuestros presidentes, ¿verdad? Pero sí. Ok. No, no. O sea, pero era un gastadero loco. Luego encontramos la manera entre los compañeros foráneos de que, oigan, yo lo compré, le sacamos copia. Exacto. Ajá, no lo rolamos. Como en una universidad, como tal cual. A ver, ¿y cómo es entrar a este Howard's de la actuación? ¿No? O sea, ¿cómo es? Cuando llegas ahí, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de gente es? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo funciona? Si se puede hablar de eso. No sé si se hace como este lugar donde nadie sabe qué pasa ahí. Y quiero llegar a lo del tema de la audición ahorita, pero quiero... ¿Cómo fue eso? ¿Esa etapa? ¿Segías sintiéndote como que yo qué hago aquí? ¿No? O sea, me siento menos todavía. ¿O empezaste a demostrar? ¿Cómo era todo eso? Mira, voy a ser bien honesto. Sí, así tal cual. Yo amo a muchos de mis maestros de esa escuela. Los amo porque me llevé muchas cosas muy cool. Pero había otros bastante culeros. Ok. Y ahí aplica perfecto la frase, cuando no puedes hacerlo enseñas. Ok. Y como eso sabía muchos, muchos actores frustrados que terminaron dando clases. Ok. Y había gente fea. Gente que te decía, de todos ustedes, solo cinco se van a terminar dedicando a esto. Y solo dos les va a ir bien. Los otros tres no. Pero yo volteaba y decía, espérame, pero somos 50. ¿Qué posibilidad hay de que yo sea una de esas? Ah, ya me acordé. No tengo opción. Venga, ¿no? Ok. Y es un ambiente así. Es un ambiente hostil donde también muchos maestros de actuación tienen la idea de enseñar que como el ave fénix, tienes que resurgir de las cenizas. Entonces te tienen que volver mierda para que resurgas. Ok. Y mentira. Eso no es así. Hoy en día digo, eso no es así. Sí, como esta filosofía de déjame lo tiro en el piso y lo pateo en el piso para que luego de ahí saque fuerza y proyectes una cámara. Y aparte te voy a decir otra cosa. El SEA en verdad funciona. Televisa tiene un cierto presupuesto destinado como a capacitación de su personal. Entonces el SEA entra en esa capacitación. Pero entonces para que pueda ser en verdad como una capacitación, tiene que durar ciertas horas. Entonces nosotros estábamos 12 malditas horas diarias metidos en esa escuela de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y el viernes era el único día que salíamos temprano y era a las 2 de la tarde. Ok. Entonces sí fue rudo. ¿Qué tipo de clases eran? O sea, ¿cómo qué materias ves o qué te preparan? ¿Toda la situación todo el tiempo? No, es teatro, actuación, análisis de texto, comprensión, lectora, creación del personaje. ¿Y de eso qué tanto crees que sirve? Todo. O sea, sí dices, bueno, va, sí está bien. Sí. A no ser de relleno. Hasta danza. O sea, que tú dices, ¿por qué me van a poner a bailar? Ah, ya entendí. Tiene que ver con la expresión corporal. Ok. Que un actor que está así todo el tiempo, que no se mueve, pues no. Todo tiene una razón de ser, que obviamente cuando estás ahí 12 horas, dices, ¿por qué? No le veo el sentido. Después se lo encuentras. ¿Y lo de sentirte menos lo seguiste sintiendo estando ya ahí? Lo que pasa es que me tocó una generación difícil a mí. ¿Qué sentías? Sí, particularmente. Que había mucha gente que eran hijos de, había mucha gente de estos privilegios, por así decirle. Que en verdad no, porque, mira, ese es entrar en otro detalle, pero yo no tengo nada en contra. Entra en todos los detalles, por favor. Que yo no tengo nada en contra, porque al final, el día de mañana, si yo tengo una hija que entre al CEA y le den ciertos privilegios porque es hija de Ocajiner, yo voy a decir, te convertiste un poco en lo que yo odiaba, pero ¿sabes qué? Que por eso me partí la madre. Entonces, alguien hizo un trabajo ahí que se partió la madre y que, bueno, o sea, cool. Pero había ciertos compañeros que sabíamos que, o sea, a ver, te explico, cada mes había que recortar gente del CEA. Ah, como reality show. Como reality show, tal cual. No lo pudiste describir mejor. Y entonces yo me acuerdo que en el primer recorte se fueron amigos míos a sus pueblos. Así, con lo que llegaron, se fueron. Bye. O sea, te acabó tu sueño. Bye. Y yo decía, yo no puedo hacer eso. O sea, no le puedo hacer eso a los míos. Yo no puedo. Pero ya vi que es muy fácil que esto se acabe así, en un instante. Y te van avisando, te vas dando cuenta de, ¿sabes qué? Mira, ya reprobé tres materias, me van a correr. O de repente un día para otro es, hoy toca recortes, tú, tú y tú, de regreso. De repente hay evaluaciones. Entonces te van a, te van hablando tus maestros, te dan tu evaluación, no sé qué. Y entonces de repente te dicen, mira, te quiere ver el señor Cobo. Y tú, ok, señor Cobo es el director. Y entonces tú bajas y vas con el culo en la mano, porque no sabes lo que te voy a decir. Y entonces de repente entras y decís, estamos muy contentos. Sigue así. Ok, perfecto. Y ya todos tus compañeros decís, ¿qué te dijo? Que me fue muy bien. Perfecto. Entonces entré el otro y de repente sale, estoy dado de baja. ¿Qué? Reality show tal cual. Ajá. No, no, es que se vive intenso. Se vive muy, muy intenso. Pero luego yo, a ver, en este momento yo creía que esta gente que privilegiada tenía, era intocable y que nunca los iban a dar de baja. Luego me di cuenta que no. Que si empezaron a correr algunos de esos y dices, en la madre, si ese bato le da un de baja y es el hijo de no sé quién. Sí. Y las dos partes dan un chingo de presión. Porque por un lado dices, a ver, si ellos son intocables, entonces yo sí soy tocable, chíngale. Porque si no, vienes. Y entonces de repente tocan al intocable y dices, si el intocable no era intocable, entonces con más razón chíngale. Y entonces era, es que es eso, era mucha presión. Aparte del ambiente hostil, que a veces los mismos maestros te querían hacer trizas emocionalmente para que de ahí surgieras y no era necesario. Aparte de las horas largas que le inviertes, que sí son necesarias, pero en ese momento eres bastante joven y no lo puedes ni entender. Y es eso, sí me confronté con un lugar hostil un poco, porque también hay mucha competencia, no lo podemos negar. Ajá, ajá. Siempre estás viendo a ver en qué falla la otra. Siempre estás viendo, no sé, yo sí siento que había como una competencia muy insana. Ya. Ajá. Tóxico el asunto. Tóxico. Pero, ¿y cuándo empiezas a sentirte, sentir confianza en ti en esa etapa? ¿O qué dices? Cuando me contratan en negocio. O sea, hasta ahí. Sí. Previo a eso era incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Sí. Ok, bueno, vámonos a esa etapa. Bueno, y una aclaración, ¿por qué no puedes hacer castings antes? O sea, ¿cuál es la regla ahí? ¿Y por qué te la pasaste por el arco del triunfo? Porque si te la pasas por el arco del triunfo, pasa lo que pasó conmigo, que nunca más regresé a la escuela porque empecé a trabajar y trabajar y trabajar. O sea, hackeaste el sistema. Hacke el sistema, sí. Entonces el señor Cobo como que tiene prohibido decirle a alguien que sí, nunca, nunca, nunca pasa. Pero hay sus excepciones. No, pero quedame en contexto. O sea, vete, vete. O sea, no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? Porque luego salen al mundo real y ven que la cosa no está tan como acá y que uno aprende más en un set y que no sé. Y no vuelven. Entonces yo creo que por eso no está permitido. Yo creo que por ahí va. Pues me hace medio incongruente. Pues hasta en las universidades, haz prácticas, haz prácticas, empieza a entrar en el mundo real lo más que puedas para poder. Acá es no, metete en esta bola de cristal o este contenedor, no veas el mundo real. Exacto. Pártetela y hasta después de tres años empiezas a intentarlo cuando ya llevas tres años, entre comillas, perdidos o sin generar para empezar a ver qué onda. Ajá. Solo por eso fui, te lo juro, no tengo por qué mentirte aquí. Yo fui a ver cómo era hacer un casting profesional. Porque una cosa fue el casting que hice para el SEA, pero a ver, ya con una escena prendida, ya enfrente de una cámara, tal. Y fui a ver cómo era, te lo juro. Y me llamaron y me quedé con el maldito personaje, yo no lo podía creer. Pero entonces pasó algo muy curioso porque justo para esa serie, los actores que estaban ya confirmados, nadie era del SEA y la serie era de Televisa. Entonces era ahí una lucha de cómo que nadie. O sea, de hecho, yo me acuerdo que en ese entonces la protagonista venía de una escuela de Nueva York, de este Adler. Ajá. Y en el SEA querían que a fuerza la protagonista fuera de nuestra escuela. Claro. Entonces empezaron a mandar a todas las güeras que teníamos, así de, y ya ni modo. O sea, si alguien se queda, pues que se salga a trabajar. O sea, ya estaba en ese nivel. Sí, claro. Entonces cuando le llaman al señor Cobo para decirle que Oca Giner de primero A se había quedado con el papel, no tuvo opción más que decirme. Va. Vas a ir, pero vas a volver. Y yo, sí, señor Cobo, ¿cómo cree que no voy a volver? Y sí volví. Seis meses. ¿Y por qué no te quedaste? Porque me invitaron a volver a trabajar. Ya. O sea, ya entraste al circuito, por así decirlo, de estar trabajando y no. Creo que también esto es una realidad. En Gossip yo coincido con un personaje que va a ser pieza fundamental en mi carrera, que es Chava Cartas, el director. Ok. Y entonces Chava Cartas haciendo Gossip siempre me decía, nunca te vayas a dejar terminar de ser lo que son ahí en esa empresa. Ok. Y yo no entendía a qué se refería. Pero le decía, ok. Pero nunca te vayas a dejar. Y nada de andarte operando las chichis y ponerte todo así, ¿no? Ay, nunca, ok. Y tú estás, tú eres bien talentosa, tú vas a hacer grandes cosas. Y yo, ok, sí. Y entonces, cuando regreso otra vez a mi escuela, hago un casting para una novela. ¿Legal? ¿Legalmente? Legalmente. Ok, ya te dio un permiso. Me dan permiso de hacer un casting para una novela y voy a hacer el casting para El Árbol 19. Entonces el productor me dice, ¿sabes qué? Te quiero ver para la protagonista mañana. Y yo, ¿qué? La protagonista de las nueve. La que tú querías hacer desde hace mucho. Fui, me presentó a mi casting, me dicen, padrísimo, estás increíble. Ese casting en ese momento lo hice con Yadira Carrillo. Nos fue muy bien, entonces recibo una llamada al día siguiente y me dicen, eres la protagonista de las nueve. Con Yadira Carrillo. Y yo, ¿qué? No lo podía creer. Y a partir de aquí pasan cosas bien raras. ¿Por qué? Me dan una cita con mis directores para hablar de mi personaje. ¿Los directores del CEA? Mis directores de la novela. Entonces yo llego a mi... ¿Hombres? ¿Mujeres? Hombres. ¿Puros hombres? Entonces yo llego y en un cuarto a solas, con un cubo enfrente me dicen, personaje sumamente sexual. Demuéstranos que eres sexual. Ah, sí. Ajá. ¿Puros vatos? Tú, 19 años. Ajá. En un cuarto donde no hay nadie, ni mujeres, ni nada. Yo con 20 años en este momento. Y yo, ok. Entonces yo, con una mirada, ¿no? Así como las que hacen TikTok ahora y que se muerde el labio y así. Ajá. Ajá. No. No nos estás entendiendo. O sea, necesitamos más. ¿Eso es en serio? Esto es en serio. No, mamá. Y yo como, no, no te estoy entendiendo ahora. Y mis mejores poses, ¿no? Ajá. Que me dijeron, no, necesitamos que nos seduzcas, que nos excites. Ah, sí. Y yo, ¿what? Y te digo, a mí me criaron muy bien. Yo sé cuando algo no está bien. Pero, y una pregunta, ¿esto era en qué lugar? O sea, en un lugar aparte. Fue en un lugar dentro de Televiso. Ok. Ajá. Joder. Luego me entero, esto ya después, o sea, luego me entero que ni siquiera es intencional de estas dos personas, sino que alguien los mandó a ver hasta dónde estaba yo dispuesta a llegar. Pero eso es otro tema y en eso sí no me quiero meter, pero bueno. Tómala. El punto es de que en ese momento, estando ahí enfrente de esas dos personas. ¿Qué haces? Me siento súper incómoda. Empiezo a temblar. Y me suelto a llorar. Porque, a ver, antes de esto, llegó un momento en el que les decía, es que no les entiendo. Baila, haz algo. Empiezo a bailar, sintiéndome sumamente incómoda. Y me dicen, bueno, pero ahora quítate la ropa, algo. Y en ese momento. No te puedo creer lo que estabas diciendo. Me suelto a llorar. Y me dicen, ¿cómo? ¿No puedes con el personaje? Tu chinga tu madre. No, le dije. Si es todo el personaje, no puedo con él. Ok, muchas gracias. Se paran y se van. Y yo, ¿qué? Espero la llamada de la producción al día siguiente. Pasa dos días, tres, una semana. Llamo yo a decir, hola. ¿Qué ha pasado? Y me dicen, ay, yo, querida. Es que, ¿qué crees? Se nos cayó la actriz que iba a ser a tu mamá. Y nos vamos a ir por una más grande. Entonces, necesitamos también una actriz que se vea más grande. Y tú te ves chiquita. Entonces, pues, no. Muchas gracias. Y yo, ok, pero... Ok, déjame hablar con el productor. Mínimo para darle las gracias. Porque me consideró a mí de 20 años. Ok, sí, claro. Mañana tienes tu cita, tal hora, no sé qué. Yo voy. Hablo con esta persona y le digo, ya sé que no se va a dar, pero yo le quería agradecer. Y qué padre que quiso apostar por mí. Me dijo, sí, yo he descubierto a grandes artistas. Fulana, sultana, no sé qué. Yo tengo un gran ojo y tú vas a ser una gran artista. Tú vas a ser una estrella. Pero sí, ok, te ves chiquita. Pero no te preocupes. Porque si te ponemos chichis, te vas a ver más grande. Y yo te las pago. Y yo te las pago, cabrón. O sea, como que entrando... No como yo te las pago, pero como que había un presupuesto para eso, ¿no? O sea, existe. Existe el presupuesto de modificaciones plásticas. De chiche. Ok. Ah, por supuesto que sí. Factúralo, chichi. Y en ese momento dije, a esto se refería Chava Cartos. Y le digo, híjole, te lo agradezco mucho. Pero aprovechando que todavía me veo chiquita, quiero seguir haciendo personajes de chiquita. Y probablemente en unos años venga por mi chichis. Gracias. Entonces me fui, salgo, llorando. Le marco a Chava Cartos y le dije, ya entendí. Ya entendí, güey, a qué se refería. Y no tengo nada en contra de esas cosas, pero no que me lo impongas. No que decidas por mí. Oye, yo quiero intentar estas cosas. Yo creo que sí me puedo ver mejor. Así como me corto el pelo, me lo dejo largo, me lo... Juego con mi apariencia, pero que alguien te diga que para mí te debes de ver así. Aparte, ¿tú sabes lo que me hizo en mi cabeza que me dijeran que si no tenía chichis, yo no iba a trabajar? Yo no tenía las herramientas que tengo ahorita. En ese momento fue duro. ¿Te quedas traumada? Me he traumado. Me he horrible. Hoy en día todavía las veo. ¿Será que le hubiéramos tomado la palabra? Pendeja, de ver. Pero, pero, o sea, ¿cómo estás con qué? Oye, este es mi sueño, ¿no? Estar en la novela a las nueve de la noche. Me lo dan. Y luego te enfrentas a estas situaciones. O sea, ¿cómo? ¿Qué pensamientos te pasaban en la cabeza de decir, oye, pues que es parte de... ¿Cómo voy a llegar y decirles a mis papás, oye, me dieron este papel y luego me lo quitaron? O hacia ti, o sea, ¿no? Como, oye, ¿y lo podré, lo podré hacer? O no estoy dispuesta. O sea, ¿qué era? Compárteme así lo que tenías en la cabeza y lo que piensas hoy sobre eso. Yo nunca les quise contar esto a mis papás. En su momento no existía la posibilidad de contárselo. No porque no existiera la confianza, sino porque mis papás también estaban viviendo un sueño junto conmigo. Y para mí era bien difícil llamar y decir esto y que se decepcionaran junto conmigo de esto. Para mi papá todo era miel sobre hojuelas. Mi hija está triunfando. Un sueño. Y la acaban de descubrir, no sé qué, y no para y está imparable, ¿sabes? Entonces, yo no quería decirles eso. Y menos porque yo sabía que yo tenía a quién acudir. Entonces, en ese momento yo le llamé a Chava Cartas y le dije, ya entendí. Y no quiero. Yo no quiero esto. ¿No te da miedo que no te fueran a volver a contratar en cosas de esas? Sí, luego se me quitó. O sea, que dices, ah, es que eran los directores de no sé qué y son los que toman decisiones, ¿no? Y que al rato te llevan un papel y desde allá te bloquean. Sí, pero honestamente, así, mi lema siempre fue yo no voy a hacer nada de lo que mis papás no estarían orgullosos. Era muy chica. Ese era mi régimen, ¿no? Y tomé el teléfono, le hablé a Chava, le dije, ya no sé, creo que ya no quiero estar en esto. Yo no puedo, yo no tengo esta sangre, yo no puedo pertenecer a esto, no quiero, no es lo mío. Entonces, yo llorando, y me acuerdo que Chava me dijo, ¿ya acabaste? Yo me reando yo. Sí. Ok, estoy a punto de empezar una serie para Sony Pictures y tengo un personaje que te va perfecto. Pero te lo tienes que ganar. ¿Quieres hacer el casting? Sí. Hice el casting y todo lo opuesto. Llego súper producida, como me enseñaron. Ajá. Y me dicen, te ves muy grande, necesito que te quites las extensiones, te borres el maquillaje y me vengas a hacer el casting. Y yo, mierda. Ok. Entonces, hago el casting, me llaman, te quedaste en Señorita Pólvora. Ok. Y ahí empecé a entender que mi carrera, yo misma la quería por otro lado. Ojo, no tengo nada en contra en las telenovelas, me encanta, hice una hace poco y la disfruté y me la gocé y me encanta. Pero me gustan otras cosas. Y ahí lo descubrí. Me gustan las series, me encanta un producto mejor cuidado. Claro, si me ofreces un protagónico en una novela, no te voy a decir que no. Así que si eres productor y estás escuchando esto, exacto. Y no vas a hacer operarme y no vas a hacer tal. Pero para mí es importante contar buenas historias. Yo no voy a aceptar una novela nomás porque sí. Ok. ¿Pero qué cambió en ti? O sea, ¿qué cambió? Digo, ya van 10 años. ¿Qué cambió desde entonces hasta ahora? O sea, ¿qué entiendes diferente de tu profesión? ¿Qué entiendes distinto de la industria? ¿Qué cosas dices fueron buenas decisiones que a lo mejor en su momento parecían malas? Entiendo que esa oca tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a que su sueño no se cumpliera. Tenía mucho miedo a tener que acceder a cosas que ella no quería porque se cumplieran. Y mentira. Sí se pudo. A lo mejor nos va a costar el triple, pero ahí vamos. Yo no quiero un pico así en mi carrera. Yo quiero ir constante. O depender de algo de alguien. De nadie. Y eso es algo que yo he construido con mi trabajo. Yo creo que esa oca era una oca muy insegura, pero la oca de hoy sabe que puede ser una monja en una cosa y una lesbiana en otra y puedo ir. Tengo un rango. Sé lo que soy. Sé quién soy. Sé lo que puedo hacer. Y ya no estoy dispuesta a hacer algo que yo no quiera. Aprendí a decir que no y eso me encanta. Esa es así la oca empoderada de que no, gracias, me encanta. Yo no sabía decir no gracias. ¿En esto fue donde lo aprendiste o más adelante? Yo creo que obviamente ha sido un proceso. O sea, ha sido un crecimiento constante y un aprendizaje constante. La oca que hizo Gossip Girl Acapulco con la oca que terminó Madre Solo Hay Dos es un cambio bruto. Me hizo llorar mucho esa serie. ¿No? ¿No te gustó? Me hizo llorar. Ah, ¿verdad? Pues acabas de ser papá. Sí, no, no. Todo sentía horrible, horrible, horrible. Horrible. Pero sí, es muy emocional. Pero sí. Ok, entonces dices, tienes todo este rango. ¿Cómo le haces hoy para que te volteen a ver para los papeles que tú quieres? Porque entiendo que hasta el momento tú no eres la productora de una serie o tú no has hecho tal. Tu trabajo tiene mucho que ver con que alguien crea en que tú haces buen perfil para ese papel y que se junten los astros para que te conozcan, que te ubiquen, que vayas al casting y lo puedas lograr. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿hasta qué punto puedes controlar tú eso o hasta qué punto haces tú cosas para mantenerte vigente, para que te vean, para participar en lo que tú quieres? Yo creo que mi chamba es hacer un buen casting. Lo demás no depende de mí. Muchas veces van a buscar que te parezcas a la actriz que va a ser a tu mamá, que des el rango de edad, que estés más alta o más flaca o que seas rubia, no sé. Muchas veces no depende de ti. Lo que sí depende de mí es pararme todos los malditos días a pesar de que vengo de 10 veces que me dijeron que no y poner mi mejor cara y decir hola, mi nombre es Oca Hiner y este es mi casting para fulana de tal y toma la güey. Ve que sí me preparo, ve que sí actúo. Es eso, esa es mi verdadera chamba. Lo demás no me lo tomo personal, no depende de mí. Hoy en día, por ejemplo, veo que que si bien la empresa que me regaló este mundo y a la cual estoy muy agradecida porque de verdad me cambió la vida, eso nunca se me va a olvidar y que ojalá algún día yo pueda llegar a contar historias padres ahí también. No me dio la oportunidad de mi protagónico que yo tanto quería y que por ese era el sueño, pero me la dio Netflix y yo lo deseaba con todas mis fuerzas y yo decía, por favor, yo quiero estar en Netflix. Así sea, de árbol 19. Cuando viene Madre solo hay dos. Oye, oca Elena, sí, no me importa. Lo que sea. Lo que sea, yo lo quiero. Y de repente yo creo que también lo pedí tanto y no nada más es de pedir porque ajá, podemos, ay Diosito, ay universo, lo que sea, lo que le reces, dámelo, dámelo, pero ajá, güey, bueno, párate de la chingada cama y deja de decir, dámelo si no estás haciendo nada porque te lo den, ¿no? Entonces yo, pues sí, decretaba mucho, yo lo quería mucho, pero también me movía. Ok. Y de repente yo creo que el universo dijo, ¿cómo? Chinga esta vieja, ten. Ya, porque se cae tontito, tómala. Tres en Netflix, vámonos, y uno con un protagónico. Tómala. ¿Qué sientes de eso? Mucho orgullo. Ok. Mucho orgullo, o sea, sí. ¿Te da miedo? No, 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 esto sí es una... Es una expresión, así como de, puta, hora de demostrar lo que yo he estado haciendo todo este tiempo y que me vayan a decir que sí o que no, o sea, no. No te voy a decir por qué, porque, por ejemplo, en este proyecto que yo hago de donde es mi protagónico que viene pronto, viene este año, La Venganza de las Juanas, yo sé que me ligo a este nuevo proyecto del que no puedo hablar para Netflix porque vieron mi trabajo ahí. Ok. Entonces esa es una medalla que no me da miedo, me da un chingo de orgullo portarla, porque es mía, porque yo me la gané, porque le he peleado, porque le he trabajado 10 años. No es casualidad. Y te digo, la inversión de mi papá es la inversión más inteligente que el señor hizo en su vida. Y eso siempre me viene a la mente cuando no me quiero parar, cuando no es un buen día, cuando siento que, pues, ¿para qué lo hago? Si seguro van a buscar a alguien con más nombre que yo. No, no señora, no te puedes dar ese lujo, no tienes opción, tú no. A ver, y hablando de esto de más nombre y demás, digo, eso de más nombre es algo que se da con, igual no puedes controlar tanto el que te vayan dando, o sea, no que vayas haciendo cosas que te vayan dando el renombre, que te vayan conociendo más gente y demás, pero en el inter, ¿cómo trabajas hacia llegar a eso? O sea, me refiero a en el día a día, ¿no? Porque me imagino que no todo el tiempo son producciones y entre una y una de pronto hay lapsos de no está pasando nada, ¿cómo se prepara a alguien? No sé si me estoy explicando. Si yo fuera tenista, temporada de fortalecer y luego de estar jugando y luego así de torneo y luego otra vez de tal, tal, en alguien que se dedica a lo que tú te dedicas, ¿cómo le haces para mantenerte así? Es un lado y la otra pregunta que iba a ser que me diría un poco es cómo te diferencias o cómo resaltas contra las personas que ya tienen un nombre en la industria o que van un pasito más adelante y que es, oye, volteenme a ver, ¿no? Si me volteen a ver, van a descubrir algo que les va a gustar. ¿Cómo le haces? Es que mira, yo creo que ahí sí, a ver, todos en esta industria creo que estamos en el mismo barco, todos estamos esperando ese proyecto que llegue y te cambie la vida. Yo me imagino que, por ejemplo, Rafael Amaya cuando hizo El Señor de los Cielos no se esperaba que ese proyecto en específico lo iba a convertir en Rafael Amaya, ¿sabes? O sea, y yo creo que todos estamos en ese camino. Entonces, yo creo que todos los proyectos que yo he hecho en mi vida es una, ¿será que este es? Y ya, yo creo que no es que la otra tiene más nombre porque ha trabajado más que yo. No, tuvo más suerte que yo porque le pegó el proyecto antes. Pero eso no quiere decir que el mío no venga. Ahí viene. Yo no sé si es este o el que sigue, pero ahí viene. No sé si el gran nombre de Oca Giner me llegue ahorita o a los 45 y no me importa. Who cares? Yo lo que quiero es seguir en esto siempre y no me dejo... Compararse es lo peor que puedes hacer. O sea, tú no te puedes comparar porque la historia del otro es su pedo. Pero ¿cómo evitas compararte? Y más en una industria así en la que tú puedes decir... Yo también audicioné para el mismo papel, se lo dio a otra persona y lo ves y dices... No, mela, mela, ¿no? O sea, yo lo pude haber hecho mejor. ¿Cómo evitas? ¿Cómo evitas? Pues es que te haces mucho daño y ¿para qué? O sea, ya no lo puedes cambiar. ¿Para qué te traigas esa mierda? Ay, te lo dieron a ti y aunque pienses nada así, ya lo hubiera hecho mejor. ¿Qué chingón, güey? ¿Qué chingón? Pero ahí viene el mío. Ahí viene, ahí viene. No sé, yo soy muy romántica en ese sentido porque si no me gusta... ¿Para qué me traigo mierda? ¿Para qué? Ok. Y creo que sí, así, actitud positiva ante el mundo. Creo que me va mejor así. Ok. Pero lo has aprendido con el tiempo. Sí, a lo mejor es mi manera de defenderme, de que no todo el tiempo las cosas son justas, de que no todo el tiempo pasa lo que yo quería. Entonces creo que es mi manera también de defenderme, decir no te lo tomes personal, el camino del otro es de él, tú sigue por el tuyo. No lo sé, pero me ha ido bien hasta el momento pensando así. ¿Y te separas de una producción una vez que terminas? ¿Sabes que ahorita que dijiste lo de número todo personal y demás me imagino que hoy sale la serie, la que sea, o tu proyecto y hay opiniones de todo tipo, ¿no? Desde la prensa, crítica, gente en redes y demás. ¿Te sigues sintiendo como es que yo soy esa persona que está así o es yo ya acabé lo que sigue? O sea, ¿cómo? Porque aparte grabas, pasatiempo, sale, ¿no? Y apenas va a salir y es rueda de prensa y rueda de prensa y rueda de prensa. Te hablo de un personaje que hiciste a lo mejor hace seis meses, hace un año. ¿Qué tanto te sigues sintiendo ligada a esos proyectos y qué tanto dices no, yo ya fue, o sea, yo ya crecí después de eso? No, yo creo que sí hay proyectos a los que les agarras cariño. Por ejemplo, este que va a salir, que es La Venganza de las Juanas, es mi primer protagónico en Netflix. Entonces, obviamente le tengo cariño, obviamente quiero que le vaya bien, pero también estoy preparada para que no sea así, ¿sabes? Y no importa, yo lo hice, entregué mi corazón y al final, algo que yo siempre tengo presente es, tú lo que quieres es que te vuelvan a contratar. Ya lo tengo, ya tengo mi siguiente proyecto. Me contrataron por ese papel que hice y a pesar de que le tengo mucho cariño, tengo que aprender a desprenderme, porque si le va mal, la voy a pasar mal. Si le va bien, bueno, ojalá, es lo que yo quiero. Quiero ese proyecto que estoy buscando que sea el parteaguas. No sé cuál va a ser. Ok. A ver, te hace una pregunta que no tiene nada que ver, bueno, tiene un poquito de ver con esto, antes de pasar una que no tiene nada que ver con esto. Ok. Perdón, es que me salen muchas dudas. ¿Qué harías diferente? O sea, ahora que ya llevas 10 años en esto y te acuerdas de esta niña inocente que venía del rancho, ¿no? Y hoy estoy llegando aquí y me tomo fotos con todo el mundo aunque no quede en el casting, pues ya saludé a todos y tal. Hoy, ¿qué dices? Estas dos, otras cosas sí me funcionaron y lo volvería a hacer. ¿Y cuáles serían algunas cosas que dices? No, me quedé inocente, ¿no? O me hubiera brincado de esta etapa y hubiera hecho esto otro o le hubiera llegado por acá. O sea, ¿qué hubieras cambiado? Es que otra vez, romanticismo y cliché, nada. Es que si no, ¿cómo aprendes? Pero no hay nada que hubieras dicho. O sea, es que a lo mejor en lugar de entrar al CEA hubiera buscado castings directos o a lo mejor hubiera... No hay nada. Nunca hubiera andado con Enrique. ¿Eso cuenta? Así, Enrique, no quiero ser tu novia. Ese momento. Es lo único que cambiaría. No, en verdad nada. O sea, los chingazos que me he metido me han hecho este caparazón. Ya. Los chingazos que me he metido me han ayudado a decir no, gracias. No quiero hacerlo, gracias. Ok. En mi carrera no cambiaría nada. Todo lo que tuvo que pasar Oka ha sido por algo. En el antes no hubiera cambiado nada porque también tuve una vida bien padre y bien normal y bien en búsqueda del sueño y sucedió. Y entonces, ¿cómo vas a querer cambiar? Eso. Esa niña de Camargo, Chihuahua que se paraba a las cuatro de la tarde con unos doritos en las manos o pepinillos en su momento a ver cómplices al rescate hoy está en Netflix. ¿En qué mundo pasa eso? ¿Cómo vas a querer cambiar un centímetro de su historia? No hay manera. A ver, y muy por otro lado que no tiene nada que ver pero es lo que tengo presente hoy que es el tema de yo con mi esposa tengo este proyecto pues si quieras que no hay buenas hay bajadas hay tal y un día llego de malas a la casa o un día llego no sabes que es que esto no esto no va a funcionar y es su chamba decir no venga y otro día es yo estoy muy prendido y me dice oye pero eso no deja dinero o sea mejor enfoque en esta otra parte del proyecto o sea como esta onda ¿no? Sí Entonces yo que lo tengo presente más cuando tengo un bebé y es los pañales y tal Claro En tu caso porque ella no se dedica ella es educadora o sea ella no se dedica a nada de esto en tu caso tú eres una persona que los dos se dedican al mundo del entretenimiento ¿no? Entonces quiero entender cómo manejan las emociones cómo manejan las motivaciones cómo manejan el hoy me fue de la patada a lo mejor Nacho llega y no se llenó mi show y luego tú no me dieron el papel y todos están deprimidos llorando en la cama o sea cómo manejan todas estas emociones me encantaría entender un poco si se puede ¿verdad? lo que se pueda y también cómo evitan pues así que meterse uno en la chamba del otro decirte no es que yo ya hice esto te conviene hacerlo así porque siempre está esa cosita ¿no? a lo mejor de decir yo creo que lo debes de hacer así ¿no? ¿cómo evitan ese tema? Pues es que nuestros ramos y no te lo digo por saber de ustedes específicamente lo digo por creo que muchos estamos en situaciones similares en las que nos sirve a lo mejor entender de otras experiencias las ramas son muy distintas para empezar ¿no? o sea no es como que Nacho me pueda decir yo en tu lugar claro me aconseja pero me dice siempre esta frase yo soy un ignorante y tú haces lo que tú quieres hacer ok mi sugerencia es esto eso se agradece es un detallito pero hace mucha diferencia claro tú haces lo que tú quieres hacer esta es mi opinión ah ok cool no yo creo que a ver al final los dos somos artistas los dos tenemos carreras inestables un día puede haber el otro no exacto y y en todos lados mi papá era agricultor y era la misma mierda ¿sabes? o sea hubo una pandemia y todos estuvimos en la misma mierda entonces ¿qué importa? pero lo que sí es que nosotros por ser artistas somos más sensibles y más dramáticos yo por ejemplo para ser actriz debo de tener una personalidad muy neurótica al menos eso me enseñan a en el set eres neurótica todo te afecta todo es personal para que entonces esté reaccionando porque si no eres una actriz que no le pasa nada y que hueva entonces es una cosa que yo tengo que yo soy súper sensible entonces un día amanezco y soy la peor actriz es que no soy buena actriz y hay como un síndrome de de sentirte que estafas de que es que no se quedó aquí o sea ni siquiera soy buena lo del síndrome del impostor del impostor exacto y Nacho es igual del estafador y Nacho es igual o sea un día llega y me dice es que no soy buen comediante es que si no lleno que loco afortunadamente han sido más las veces que uno se cae y el otro está chingón para levantarlo que las veces que los dos nos vamos a la mierda cuando los dos nos vamos a la mierda bueno la solución es que haces que estrategia usas que funciona para salir de ese hoyo alitas de hooters una nieve Hershey's ok no yo creo que tanto Nacho como yo somos muy pro terapia y los dos estamos muy en conexión con que está bien sentirse mal a veces solo hay que ponerle un límite ok y moverte o sea no es un tema de no 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 ya lo que sigue no te sientes mal no es estoy viviendo esto lo siento un ratito pero a ver ajá ¿te sientes mal actriz? sí ¿y qué vas a hacer? no sé pues te pones a estudiar entonces mañana mismo encuentras un curso y te metes a ser buena actriz ¿ya? ok buscarle ok no sé solo no te quedes ahí estancado y está bien sentirse mal a veces pero no te vas a quedar ahí toda la vida ¿no? entonces como de estoy gorda mientras comes doritos en el sillón pues no güey llórale un ratito chíngate el dorito pues levántate y ya salgo ok no te la vas a pasar ahí no chingando ok vamos a la sección de preguntas concretas ok ok la pregunta es concreta la respuesta concreta no la respuesta puedes puedes ahondar si quieres pero yo lo que voy a hacer es que terminas y cambio la siguiente ok son los siguientes que tienes que responder así rápido no es no es lo primero que se me viene a la mente no es si el mexicano dijeron ah ok ahí te va ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? piensa mal y acertarás mi mamá todo el tiempo mi mamá es fatalista piensa mal y acertarás y entonces ahí me tienes a miedo de que Nacho no me ha contestado seguramente me hago mucho daño yo sola o sea si te pasa eso sí mentira que piensa mal y acertarás piensa mal y acertarás si estás loca no ¿por qué? ¿por qué piensas mal? no ok no híjole a tu mamá le van a estar sumando las orejas ahorita ojalá no lo oiga no si lo va a ir es lo peor pero sí mamá eres pesimista es fatalista pero bueno que la acompañó en su primera audición no yo amo a mi mamá o sea segunda pregunta ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? solo lo vacío se infla a ver y esto fue así en gossip teníamos una persona una compañera en especial que era dificilísimo trabajar y yo aprendí todo lo que no se debía de hacer con ella yo veía como trataba mal a la gente y yo decía oye cabrona la gente del staff la gente que viene a acomodar los cables tiene por lo menos unas 5 horas más que tú y yo aquí y se están partiendo el hocico y no se están quejando porque el sándwich trae mayones y al final a esa gente no le llegan los aplausos exacto y y ya llegó un momento en el que yo creo que ya nos tenía hasta la madre a todo el mundo un día hizo un desplante muy feo en maquillaje era un agujete básicamente era una culera esa es la forma de descubrir a esas personas y y me acuerdo que la la peinadora Isa mientras me hacía mis trencitas me dijo oca tú nunca dejes de ser lo que eres solo lo vacío se infla y yo tómala si es cierto entonces yo me puse en en la arjona y que solo lo vacío se infla tiene súper sentido claro porque si un globo está vacío pues se infla ok me gustó está buenísimo ajá que es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería soy fan de Ricardo Arjona me encanta lo amo o sea le grito te amo en sus conciertos tiene muy buenos conciertos la verdad la verdad es que sí a mí sí me gusta Arjona sí la verdad sí pero aparte creo que es intelectual y todo ya tú sí crees sí 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 o sea yo sí le encuentro la profundidad de sus palabras lo siento aunque me volteen a acercar hasta aquí a mí sí me gusta algún día lo que sea te voy a enterar aquí no lo siento o sea de que amor dime si eres tú el que te muere eso soy yo el que te mató o sea perdón hay demasiada profundidad dentro de eso yo sí lo amo mucho la verdad dime que no pero pero deja la puerta abierta no no sea así pues sí Arjona my love ok sí eso esto va como un clip para que vaya directo a Instagram nada más soy un barril sin fondo de doritos rojos uuuy también son mis favoritos o sea sí pero con botanera no no yo con valentina o con el caldito de chile de los jalapeños de la costeña ya a mis esposas le gustan con eso pero o sea de verdad creo que mira valentina me choca a mí me encanta así con el limón no no o sea pero es que no midas creo que soy un hoyo negro de doritos rojos o sea mal mal pedo mal o sea una vez que hice una dieta donde me quitaron los carbohidratos porque me tenía que marcar y no sé qué y pendejadas casos de que yo estaba de un humor tan de la chingada tenía a Nacho harto así ¿qué? no sé así pero ya en este pedo Nacho llegó con una bolsa de doritos rojos gigante y me lo aventó y me dijo trágate esa mierda ya trágate trágate y sí me volvió el alma al cuerpo me encantan los doritos rojos soy fan de Arjona a mí eso los doritos rojos y los que se llevan de harina es como mi cuando sabes que dices hoy estuvo pésimo el día ya tengo o toda una semana así en chinga ese es mi comfort food de unos doritos rojos con salsa unas quesadillas de harina uff qué rico pero bueno y si suena la alerta sísmica me convierto en muy mala persona puedo empujarte si te me atraviesa o sea no corro no grito no empujo no aplica para mí y no importa la edad que tengas no eres no importa si eres un niño menor que yo o eres una señora tú vas a salvarte corres yo empujo me vale madre no te me atraviesa o sea de verdad ok te tocó sí y empuje por eso creo que esto es también una parte así como de por cierto señora del piso 8 lo siento mucho disculpe muy bien qué es una opinión que poca gente comparte contigo una opinión que yo tenga que no sea muy popular entre la gente yo creo que el árbol genealógico se puede cortar ok que te inculcan mucho que la familia es lo único que uno tiene y no es cierto si alguien irrumpe en tu paz mental en tu en tu sí en lo que sea que te llegue a lastimar que te haga daño a ti que represente una amenaza no importa si es familia a la chingada y mucha gente es como de no no me vale madre a la chingada dije ok super libro película serie documental que te haya marcado o sea que haya hecho un antes y un después en tu vida ok libro puede ser uno de cada uno puede ser nada más de una cosa no sientes que tienes que cumplir o sea si no te marcó un antes y un después no no me interesa ok bueno documental no es como que me marcó la vida ni nada por el estilo pero lo recuerdo mucho no sí justo o sea me lo preguntas y me viene y no sé por qué nacidos en el burdel ok es un documental en la india es una una fotógrafa profesional que se va a la india y entonces hace como un experimento de traerse a niños que han nacido en el burdel y les da una cámara y a ver qué hacen y entonces tienes que verlo es una joya ok y a mí me marcó brutal o sea no sé qué estaba yo buscando o qué fibra tocó pero hay un niño en específico que viene de la nada que nació en ese lugar sin posibilidades y se convierte en un fotógrafo que te cagas ok y es exitosísimo y le va cabrón y y me voló la cabeza ese documental y aparte que yo no conocí esa realidad en la india muy fuerte eh una serie bueno acabo de terminar mayor of east town y me voló la cabeza eh creo que al final ay voy a spoilear aquí no olvídelo iba a decir una tremenda pendejada pero sí me tocó fibras muy sensibles porque la partida de mi papá fue algo que me dio en la torre y entonces me identifique mucho te digo desde que la veía yo decía eso es Camargo la actuación de Kate Winslet la manera de la amiga de volverme pedazos y yo dije ¿en qué momento? o sea el guión es absurdamente bien hecho y no te ves venir nada y entonces lo que creías que era el conflicto inicial te pasa por encima y es como de no mames claro nunca vi eso y una genialidad o sea yo decía no no la tienes que ver es que la tienes que ver la tienen que ver todos véanla no lo máximo o sea que dije o sea una clase magistral de actuación gracias Kate Winslet y todos los demás y el resto y el resto y toda la bolita y un libro va a sonar bien tonto yo te acabo de decir que yo he leído demasiado y vas a decir mentira que he leído pero ahí te va El Principito ok yo creo que fue así de los primeros libros que yo leí y que me encantaba este mundo de fantasía pero hoy que lo volví a leer cuando entré al CEA porque fue así como una tarea leer El Principito le encontré otro significado totalmente o sea desde que empiezas desde que abres y dice para ti cuando eras niño mierda o sea ya me volviste mierda ¿viste la película? no hay película hay una película como animada pero si está hinchida oh y la hueva y tú tienes que ver Mare Office pero ve la película El Principito y me dices que tal ve la película si no están llorando los dos te lo prometo ok igual te identificas de otra forma porque es la historia El Principito dentro de otra historia ok entonces está está chida ok entonces era serie documental película ah película eh La La Land obvio ok La La Land no hay ni que explicar nada ah sí ah sí chingando La La Land lección más memorable de tus padres lección más memorable de tus padres mi papá o lecciones mi papá siempre siempre hablabas por teléfono con él y te decía ánimo y te colgaba ¿no? y era su frase y entonces era ánimo a mí me decía ánimo corazón ánimo y todo el mundo o sea de hecho el día que hicimos su misa para despedirnos de él fue como de y entonces a la cuenta de tres todo el mundo diremos la palabra memorable de Guillermo ánimo se escuchó en toda la iglesia ¿no? y hoy en día me doy cuenta de que esa palabra tan simple con letras así chiquita poquitas significa tanto y creo que no sé si contestas tu pregunta porque no es una lección o sea simplemente es algo que yo me repito en mis momentos más oscuros en mis momentos de derrota es ánimo vámonos y aplica para todos lados no sé romántico ¿y de tu mamá? de mi mamá uff es que de mi mamá he aprendido tanto mi mamá mi mamá fue muy dura dura en el buen sentido porque recuerdo que mi papá era una persona muy sensible era una persona que que le afectaba tanto las cosas que se tiraba al piso que yo tiendo a ser así pero también de mi mamá saqué lo aguerrida él mi mamá no para mi mamá siempre está buscando una solución mi mamá es como yo no tiene opción y va y tras y no le importa con quien tenga que hablar o a donde tenga que llegar pero mi mamá es la sí es esta esta capacidad que la señora tiene de moverse a creo que eso es lo que lo que le aprendí más a mi mamá yo soy una fusión muy bella de mis dos papás ok tengo lo bueno de cada uno ¿tienes rutinas diarias? no no tengo rutina no porque me cague no porque no por hacerme lo interesante no lo que pasa es que mi vida es así o sea un día tengo proyecto y el otro no entonces nunca es como que tengo una rutina trato de desayunar a cierta hora trato de ir al gimnasio a cierta hora porque después ya me da hueva pero rutina como tal no ¿qué haces cuando no estás en proyecto? la paso mal la paso muy mal cuando a mí me das tiempo de ocio pienso demasiado las cosas y la paso mal ¿sean dudas? ¿o que te cuestionas? no es que hago pura pendejada o sea de que ahora sí tengo tiempo voy a ser emprendedora y hago pura estupidez o sea ¿qué has hecho? ¿qué intento has hecho? bueno yo ya intenté vender ropa fue el peor fracaso del mundo me terminé quedando con toda la ropa otro día invertí en un antro y me estafaron un día intenté ¿cómo? ¿van a vender la flotilla de CFE? claro que quiero un coche ¿cuánto te deposito? 30 mil pesos por supuesto y el resto después ¡bah! me estafaron o sea cuando no estoy en proyecto estoy tratando de ser emprendedora y la paso muy mal porque la cago tras la cago tras la cago definitivamente hay gente que yo admiro mucho que es emprendedor y que le va buenísimo yo no voy por ahí eso no es lo mío lo mío es otra cosa ok ¿qué es algo que tu cerebro tiende a tratar de hacer y que tienes que trabajar para que no se vaya para allá? matar a Nacho si a veces no, no no queremos ir a la cárcel no lo mates no me conviene no lo mates a veces hay una parte de mi cerebro que le llamo toxoca porque es la oca tóxica ok y entonces esta oca que viene a decirme no te vas a quedar con el papel no lo estás haciendo bien no eres buena ¿para qué vas? están buscando a alguien más famosa que tú y cuando viene toxoca le digo te callas el hocico gracias y ya peleo mucho conmigo misma con mi lado tóxico con toxoca pero sigues teniendo esos pensamientos a pesar de que tienes tres proyectos en Netflix sí sí yo creo que nunca se van a ir porque uno entre más consigue más quiere yo de hecho siempre le he dicho a Nacho mira no me importa lo que esté pasando en mi vida a mis 32 años porque yo quiero ser mamá yo quiero y yo me conozco sé que cuando esté a los 32 años por poner un número a pesar de que ya haya logrado un chingo de cosas todavía no he logrado esa entonces no me importa en qué momento de mi vida estoy no me importa si ya lo logré o no recuérdamelo porque tengo que hacerle campo también a esa parte de mi vida que quiero que luego platicando con amigas actrices es como de güey me quedé esperando y a pesar de que lo tenía pero yo quería más y se me fue el tiempo y ahora estoy batallando y ahora no pude o amigas por lo contrario que me dicen güey nunca vas a nunca va a terminar de ser suficiente entonces date espacio ¿no? ya ajá ¿qué es algo que la gente tiende a decir y cada que lo escuchas dices eso es bullshit? bueno no me voy a poner tan profundo esto es una tontería pero cuando leo gente vendiendo pastillas mágicas para adelgazar me da algo ok o sea existe una hoca que también le gusta pelear en facebook desde un perfil que obviamente no es público ok y me da algo o sea se me retuerce algo cuando veo así baja de peso en 15 días me da algo ok y si troleas si les escribes cosas si si se pelea como Nacho si me peleo o sea se dan fuego no no pero yo soy más inteligente o sea el otro lo hace desde su cuenta pública y le sabe a culo yo no yo si me escondo así en un perfil que no te voy a decir como se llama en facebook ajá y yo me peleo así señora no o sea usted no sabe el daño que le está haciendo esas pastillas a su cuerpo lo único que está haciendo es secarla si no le puede dar taquicardia o sea es que de verdad sí y así me pongo ok me da algo y no por el hecho de que qué pendejada que pienses que una pastilla sino por qué pendejada el daño de salud que le puedes hacer o sea qué pendejada y qué compartas y el otro estoy interesada me da algo o sea no sé si sí sí y es falta de información al final del día de no entender cómo funciona sí qué te da mucha curiosidad hoy qué me da mucha curiosidad hoy algo en lo que piensas constantemente me gustaría saber si en verdad se puede viajar en el tiempo quisieras para atrás o para adelante sí sí quisiera o sea si me aseguras que nada va a cambiar sí o sea porque yo ubico estos memes de viajar el tiempo y cambiar no o sea si nada va a cambiar sí 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 viajaría en el tiempo la verdad no para el futuro porque qué miedo ok te haría miedo sí sí no quiero no quiero saber de qué te vas a morir te gustaría saber no no qué miedo no yo voy a la película de Big Fish y ya no sé si ubicas que hay una bruja ahí en Big Fish y que te dice de qué te vas a morir y el cuate decía yo sí quiero saber porque si sé qué me voy a morir sé de todo lo que no me voy a morir entonces puedo darme la tranquilidad de hacer todas las demás cosas y no me va a pasar nada a mí sí me gustaría saber es un buen punto pero imagínate que te dicen te vas a morir en cruzando la calle chíngale exacto grabando un episodio exacto y es como pero no era hoy y lo vas a dejar de hacer y algo que realmente amas grabando hoy no ni madre no no yo no pero para atrás sí para las cosas que ya sé que ya pasaron sí a ver y crees porque hace rato dijiste yo lo vi tanto lo vi tanto que se cumplió y demás crees en cosas del destino la suerte este en cosas de ese tipo sí creo porque sería una hipócrita si te dijera que no o sea yo leo el tarot por dios ok sí sí creo pero también creo que no todo es el destino y no todo es si no le chingas si no haces nada pues el destino tampoco ¿no? es como mi destino es ser la mejor actriz de México ajá y no fue en casting y no fue en nada exacto ok párate de la cama ok última pregunta de todo lo que has vivido tanto en lo personal y en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes que fueron como esta brújula que marcan el camino ¿cuáles serían? quisiera englobar en una sola todo lo que estoy pensando para no quedarme sin las otras dos me puedes decir unos más ok sé disciplinada aprende a poner límites nunca hagas lo que no quieres hacer creo que va con los límites espérate tengo otra entonces a ver aprende a poner límites sé disciplinada no no yo tengo otra como el genio de la lámpara me vale yo tengo otra y ser disciplinada poner límites ajá poner límites y disfrutar más el ahora disfruta más el ahora sí como que es eso nunca termino de disfrutar porque ya estoy en sí sí qué bueno buenísimo mi protagónico ¿qué sigue? ¿a dónde voy? no date el chance abrázalo también te lo ganaste disfrútalo sí esas tres listo gracias no a ti gracias ¿cómo te sentiste? no pues me pasaste por todas las emociones del universo casi chillo me hiciste llorar varias veces o sea estaba a punto de llorar no pues yo también no puede ser sí mi papá es un tema bien sensible siempre yo también